El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera de ti Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera de ti Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura Besos, ternura, nuestra ruta de amor se convierte en ternura que derroces de amor cuánta locura besos, ternura que derroces de amor, cuánta locura besos, ternura que derroces de amor, cuánta locura besos, ay, ay Churu-ya-ra-ra-pa-pa-ra-ra Besos